Esa violi llora, así como llora mi corazón, si o no, Antonio Salas, Eloy Pasión Goza la vida, Armando Tito Vega, por un machuco Perú Será fácil para ti olvidarme, será fácil para ti alejarte, será fácil para ti olvidarme, será fácil para ti alejarte, nunca te dejaré Porque tuviste que irte de mi lado, sabiendo que yo te amaba con locura Sabes que te quiero Sé que va a ser muy difícil olvidarte, porque no puedo aceptar tu partida Yo tampoco, nunca te olvidaré Te digo adiós amor para siempre ¿Cómo, cómo? Quizás no ha de poder olvidarte Amacol, Eroximesto Te digo adiós amor para siempre Y mano china Quizás no ha de poder olvidarte Yo tampoco Quizás tus ojos no vieron en mi rostro Una lágrima caída por ti, mi amor Sabes que te quiero De nada sirvió amarte con locura Si me dejaste solita destrozada Decir adiós a quien amas es el acto más valiente y triste que existe Con un inmenso dolor Con un inmenso dolor te digo adiós amor adiós Te vas Te vas, adiós Perdóname, sé que yo nunca podré olvidarte Adiós, adiós Para ti mi gran amor Cristian Chinchei Cristian Chinchei Cristian Chinchei Con mucho cariño Es la calidad De Estudio Master Perú Para el Perú y el mundo Será fácil para ti olvidarme Nunca, nunca Nunca, nunca Será fácil para ti alejarte Eso no podré Será fácil para ti olvidarme Nunca, corazón Será fácil para ti alejarte Nunca me alejaré Porque tuviste que irte de mi lado Sabiendo que yo te amaba con locura Yo también te quiero Sé que va a ser muy difícil olvidarte Porque no puedo aceptar tu partida Ahora ¿Cómo hace falta tus miradas? ¿Cómo hace falta tu sonrisa? Dime cariño ¿Dónde andarás? Dime amorcito ¿Dónde estarás? ¿Cómo hace falta tus miradas? ¿Cómo hace falta tu sonrisa? Dime cariño ¿Dónde andarás? Dime amorcito ¿Dónde estarás? Eso Vamos, vamos Vamos ahí Con ganas Con ganas Con ganas Ahora Et, et, et Muévanse 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 Una vueltacita Y otra vueltacita Cuatro izquierdo Nos vamos a rayar Unita más Otrita más Unita más Unita más Líger Valerio Pásame la cerveza Porque tomas solo Nos vamos a guacho Síganos señor Edwin Quiroz Marcial Vega Salud, salud Salud, salud Unita más Y otrita más Y Y Y Y Do Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.